¡Hey! ¿Cómo le va? Aquí es Knownflake y estamos nuevamente en Dead Island. Y a ver, vamos a ver qué quiere el tipo este ahora. ¡Toma! ¡Inmortal! Mira, el atraveso con la pata ahí. Se me come la pata. Eh... Sinamoy. Ok. ¿Estás listo para salir de nuevo? Necesito encontrar una estación de vida de Dios y ver si es seguro. ¿Puedes hacerlo para mí? ¿Por qué tan difícil? Dificultad difícil. ¡Vamos, vamos, vamos! Que también. No sé por qué tan difícil la dificultad, pero bueno, la anterior estaba en fácil. Imagínense, no sé que será difícil. Ahora termino muriendo al toque nomás. Con el primer zombie que aparezca. Tenemos que ir a la estación y verificar... Esto... No, ya tengo completo, por eso me dice para cambiar. Y verificar si no hay ningún... ¿No hay nada ahí? ¿Esto ya lo maté o lo tengo que matar de vuelta? ¡Levántate! 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 ¡Date vuelta ahí! A este vamos a matar de acá nomás. ¡No! No, soy... No, no, no. Vamos a liberar a este también. Espera que... Junte todo... Ahí va. ¡Vení acá! Toma, toma, toma. ¿Qué te crees que sos? Mira, ahí está. Esta cosa no está hoy. No sé para qué será la plata, pero bueno. A ver... ¿En qué estado está? Está por la mitad. O me jala nomás. Espera, espera. Quiero ver... Inventario... Habilidades... Quiero ver si le puedo poner... No. Todavía no tengo nada. A ver, vamos a ir... Para acá. Sí, por acá, eh. Uh, uh. Allá veo como... Dos... Tres, creo. Uh, uh. Son como cuatro. Me la voy a jugar acá, me la voy a jugar. Pero... Toma. Oh, hijo de... Oh. Toma. Maldita sea. Da uno, da uno, da uno, porque si no... Esa ya murió. Sí, ya murió. Oh. Hijo de tu madre, mira. Dale, levantate, levantate, levantate. Uh, uh. No. ¡No! Esta loca loca que me pega a una y me pedaza... Quédate en el suelo, ahí. No. ¡Que no! Me muerda. ¡La cara! Pégale, pégale Quedate en el suelo ahí Mientras recargo la energía Ahora sí Toma Ya lo maté a todos, salí nomás Esto ya está hecho pedazo, ¿no? ¿Cómo cambiar por esto? Dice que si voy con él le da cualquier cosa que encuentro o algo así Esta que está acá abajo, un imán, lo agarramos, no sé por qué Una cabañita A ver aquí Otra más Ahora sí Agarra cualquier cosa que te pueda servir como arma Le voy a hacer Deja vacía la tienda, mirá Esto es lo que ahora agarre Todo para mí, todo para mí Y acá Oh, acá hay otro cuartito Esto Ah, esto es para reparar No, esto no Esto Todo, cinta Más cinta A ver qué hay acá Y esto Ahí está, vamos a cerrarla porque no me fío No me fío un pelo, mirá Acá no sé qué había Alambre ¿Qué más hay? Agua ¿Qué lado qué era eso? Un cuchillo Un cuchillo Dame el cuchillo Deja esa No sé qué cosa Un pedazo de No sé qué dijo Y se va a buscar a su esposa Ya está muerta tu esposa Pero bueno Si queréis, anda Uh, como mata esto Ven aquí Ven aquí Toma Oh ¿Qué fue eso? Escuché Escuché unos gritos Que no me gustaron nada Que me van a matar Viste, mirá Todo esto que están acá Tirado Tan todo vivo Tan Pero creyeron que yo no sabía Creyeron que yo no Bueno, este sí está muerto Tengo la mitad Del coso este Un poco menos Oh Ahí, ahí, ahí Lo escuché de vuelta Oh Pero eso ¿Qué es eso? Corren Mirá, mirá Le voy a hacer el truco acá Del amendruco Bueno, no sirvió No sirvió No sirvió No sirvió Va a correr mucho Pero más débil, eh Mirá, te voy a Te voy a Te voy a Desgraciado Al próximo que venga Le voy a tirar El Oh Él se grita peor todavía Que el anterior Mirá, mirá, mirá Toma esa Oh No le gustó No le gustó nada No le gustó nada No, te gustó Te voy a dar Eso no fue muy Necesito Vida Acá Jutito Venga la vida La vida La bebida energética Encima, ¿no? Allá hay otro Allá hay otro Otro de eso todavía Otro de eso Acá, acá A través De la cosa esta No, no Le erré Hijo de No Este era más débil Corren mucho Pero son débil Justo le pegó La cosa esta Mirá, vamos A ver si este Está muerto De verdad Pues sí Me llevo esto A ver Inventario Vamos a poner Esto acá Cuchillo Vamos a poner Esto acá Y ahora sí No me diga Que tengo que ir Para ahí Que ese gordo Me hace pedazo Capaz Te molesto Te molesto No te molesto Eh Me trata comiendo Toma Dame eso que tenga Me llevo esto Para acá no vine hoy Oh, no No, no Ya, mirá Uh Uh Da uno Da uno Da uno Que vengan da uno No, no Estoy cansado Estoy cansado Corre Hace algo Uh, uh, uh Son muchos Recarga, recarga Y No Sal de acá Oh, no No sé qué quería hacer ahí Hijo de tu madre Levántate Levántate Ahí se le voy a dar Mira Toma 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 Esa Así Toma Y le quitamos Toda la platita El cuchillo Se le va a dejar Ahí nomás Eso no tiene nada Eso no tiene nada Por si acaso Acá que hay Estamos que Que lo destrozamos No Eran como Cuatro Cuatro o cinco Cinco creo que eran Mirá Este Este no me cio un pelo Ah, está muerto ¿Puedo? Abajo 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 Ay, 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 ay Que me caigo Vamos a cambiar Por eso Ese está muerto Toma Le sonó la cabeza Sonó la cabeza No Por eso Hay que matar Los que están En el piso Siempre Otro nivel Este 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 De acá Mirá Te digo Yo ¿Puedes? No tengo Armas Espera Vamos Vamos Ponernos Cosas Inventario 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 A ver Que tenemos Por acá Vamos Poner esto Acá Esto Por acá Esto No sé No tengo Ni idea Cómo se tira El molotov Ese Había habilidades Según Me podía poner Otra cosa Así Aprender Ahí va Ahí va Ahora Sí Tomamos Esto Tomamos Esto Que hay Acá Esta Vamos Dejá Por si Acaso Permisito Que viene Yo Uh Hay mucho Acá También Uh Hijo De tu Madre Fuera Acá Uh 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 Por algo Guardé Esta De acá Vamos A comer Otra Ahora Sí Basurero Nada Esta 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 ya Tapa Que se Rompe Mejor 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 La voy A cambiar Esta No era Acá Esta La tiramos Este Este Remo Lo tiramos Este Este Remito Lo equipamos A ver Cómo era Que se Equipaba Ahí 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 va Ven aquí Tenga Este lo maté Sí Sí Lo maté Ven aquí Oh Hijo De Mua Quien sigue Quien sigue Vamos a agarrar esto Por si acaso Nunca se sabe Quien va a venir No puedo tocar esto Bueno Tira esto Oh Opa Que me pase Pa Este Este Está Está Re Loco Está Oh Este Capaz Que me Mata Mira Con Encima Que estaba Difícil Uh Oh Oh Está más grande De lo que parecía En la propaganda En el cosito Está grande Vení acá Vení acá Vení acá No le hizo nada Toma eso Y eso Y eso Y ya no tengo nada más Corre Un remo 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 No 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 Corre 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 Ahí va Ahí va Ahí va Toma No No le hacen nada Las cosas Agarra algo Agarra todo Ahí Agarra esto Agarra esto Agarra esto Agarra esto Oh 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 Ahora Es lento Lento Tenemos oportunidad Porque es lento Uh Uh Me pega piñazo Oh Hijo de Oh Me Me revienda Con un piñazo Nomás Vení Vení acá Vení acá Oh Oh Casi me dejó Toda la vida Vamos acá Vida 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 No le gano 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 Pero igual Toma No debía No debía Haber hecho Eso Acá Ya tengo Vida Ya tengo Vida Ya tengo Vida ¿Qué? ¿Por qué no le pego? No Con el remo Le puedo pegar De más lejos Vamos a agarrar La otra Ahí Sin que se dé cuenta Ahí Despacito Quiero agarrar La cosa Esa Vamos a agarrar Acá hay un remo Venga Pa' acá Así Pues venga Venga Uy No me quedé Sin cosa Levántate Levántate Uh Este está difícil Ahora sí Ahora sí Toma Toma Uh Por fin Por fin Te digo yo No 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 te vamos a tirar Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar todo lo que tiramos Acá Esto está roto Esto de acá Vamos a ver acá adentro Siempre hay que Le pegamos a esto Porque si no Porque si no Eh Casi 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 loco Casi Uf Uf Sube 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 Acá abajo Está feo Acá abajo Dale 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 Espera Espera Vamos a ver Que tenemos Torremo Todo roto Esto lo tiramos Porque ya no sirve Esto lo equipamos Lo equipamos Esto lo equipamos Acá Ahora sí Uh Ahí hay dos Tres Vamos Uy Hijo de Cuatro Cinco Son No Me mataron Cuanto eran Encima la loca Tenía un Que un cuchillo Era algo así Ah lo bueno Que aparecía acá abajo Plan B Plan B Plan B Agarramos esto Ah no puedo Sprintar con esto No puedo correr Bueno Entonces caminamos Nomás Ay me muestra Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ahí Toma esa Casi Casi Está muerto No me fíe un pelo Mira si está muerto Oh y acá había bebida Dame una Dame una Tenía algo esta Buena jugada Esa Esta Está muerta Ahora sí Está muerta Vamos a agarrar otra De esta Por si acaso No hay nadie Hola Yo revisando Lo que pasó antes Fíjame Acá había uno Acá había uno Muérete Que te vaya a dar Mira Toma un poquito De bebida energética Revisamos la basurita ¿Qué tengo que hacer acá? Esto Viaje rápido Viajar No Pues Eso no era Pues No sé ¿Qué tengo que hacer? Me decía que venga para acá Y ¿Cómo subo acá? F ¿Será acá arriba? Ah no Cierto Que el tipo dijo Que despeje La F De vuelta Que despeje La Tipo La estación Esta Y me aparecen Aquí quedan Tres Zombies Todavía Baja de una vez Vamos rápido A despejar Lo otro A ver que no hay nada Acá Ni poco de vida No hay nada Pues vamos Vamos a tomar una De esta Por si acaso Con cual se prendía La luz Con esta Me asusto Ese Y este No Este está muerto Agarramos esto Un poquito acá Acá no hay nada A ver Si encontramos algo más Bebida Vamos a radio Oh ahí hay dos Vengan acá Vengan acá Otra vez El truco del Amendruco Mira mira Venía acá Venía acá Uno menos Oye ese tiene un cuchillo Ese tiene un cuchillo Ya sabemos Que pasa Con el equipo ¿A dónde quiere ir? Que no te levantes Quedate en el suelo Una bebida Otra más que va Pero si Ah No lo maté Supongo Como saca esto Otra bebida Por aquí Acá no hay nada Está lleno de bebida Energética Esta Que te dan vida Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa No 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 Que me te quedas Me te quedas sin luz Agarra todo Agarra todo Rápido Agarra eso ¿Se puede entrar acá? No No se puede Me quedé sin luz Me quedé sin luz No veo nada ¿Con cuál era? Laté 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 Por acá Por acá Salimos 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 Oh Que no me gusta Está ahí En lo oscurito Que sabe Que aparece Ahora se supone Que sí Ya está toda limpia La torre Y teníamos que avisarle Por radio Al Al otro que estaba allá Vamos a cerrar acá Nunca se sabe Ahí va Ahí vienen Y bueno Por acá vamos dejando El segundo video Del día de Islan Espero que les haya gustado Si es así Dale like Suscríbete Comparte Y nos vemos en la próxima Pobre el negro El tipo ahí mirando Están todos muertos Mis compañeros